Bienvenidos a Hacienda Cultural, estamos ya en los últimos micros desde este año 2020. Estamos en un lugar muy lindo y tiene que ver con nuestro primer entrevistado. Con el entrevistado del día de hoy estamos en la banda municipal José Susanelli y en esta ocasión vamos a hablar, nos va a comentar sobre lo que fue este año 2020 bastante raro y hace una especie de cierre y comentando cuáles son las expectativas para el 2021. Diego del Bosco, director de la banda municipal José Susanelli. Auspicia este espacio, Dirección de Acción Cultural y Deportiva de la ciudad de Marcos Juárez. Bueno, muchas gracias siempre por estar acá con nosotros y acompañarnos y bueno, difundir el trabajo que hacemos en esta Escuela de Música. El año, a ver, que se termine de una vez por todas. Un año difícil, complicado para todo el mundo. Acá para nosotros era un año importante, la institución cumplía 80 años, teníamos muchos eventos a realizar. Por supuesto que no pudimos hacer nada de todo lo que teníamos programado, pero bueno, particularmente yo siempre estuve aquí en la banda, desde marzo siempre estuve viniendo todos los días y fuimos adelantando trabajo y fuimos tratando de hacer cosas para que cuando se pueda o nos daban un clarito poder desarrollar algo. Y lo hicimos así, de esta forma. Hicimos generalmente audiovisuales, por supuesto, pudimos ensayar, cuando se pudo pudimos ensayar, armamos bien grande en el salón, bien distanciados, tenemos un lugar cómodo, así que lo pudimos hacer. Y bueno, lo que pudimos desarrollar lo hicimos con ganas, con entusiasmo, a lo mejor no con el nivel artístico que quisiéramos, porque obviamente la gente nos estaba tocando y cada uno este año en sus vidas personales, todos estuvimos complicados. Nosotros hicimos un último audiovisual de cuatro temas, que sí, que lo presentamos como un trabajo final de año y ya no vale la pena seguir haciendo nada porque no se puede hacer nada y el tema solo ensayar por ensayar sin objetivos prontos es totalmente desmotivante. Así que bueno, hicimos este último trabajo que estuvo relativamente bien, no estuvo excelente, pero estuvo relativamente bien, lo colgamos a las redes y bueno, a la gente le ha gustado, siempre le gusta a la gente ver y escuchar cosas de distintos artistas de nuestra ciudad. Faltó el carisma de la gente, el calor, el aplauso, yo creo que eso lo notaron muchísimo a nivel general todos los artistas. Sí, yo creo que este último concierto, nosotros hacíamos un año que no estábamos en la sala porque habíamos desarrollado un concierto el año pasado junto con Gaby Fidelibus que habíamos hecho algo en noviembre por ahí y sí, 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 es raro, definitivamente es raro estar en la sala, tocar y que yo generalmente estoy de espalda al público y no sentir el público es una sensación bastante rara y triste a la vez, pero bueno, es lo que se puede hacer. Bueno, expectativas para el año que viene me imagino que son positivas, siempre y cuando todo esto lo permita y se comience de otra forma el próximo año, van a arrancar con las inscripciones, ¿cómo se viene la banda para el 2021? Nosotros vamos a arrancar como es habitual, en el mes de febrero con inscripciones, en el mes de febrero vamos a comenzar los ensayos, como lo hacemos siempre, tenemos programado comenzar las clases también, creo que va a ser un año complicado también, pero bueno, por lo menos vamos a tratar de comenzar y de última terminar lo más esperanzado posible. Bueno Diego, la verdad que no tenemos más que agradecerte, felicitarte porque a pesar de todo, a pesar de la tristeza y de todos los palos, siempre estuvieron ahí, estuvieron trabajando, no descansaron, la banda más allá que estaba cerrada y con ese silencio tremendo que es el que nos invade también en este momento, no has parado, así que felicitaciones a vos, a todo tu equipo y bueno, ojalá que nos encontremos el año que viene. Sí, seguramente nos vamos a encontrar, nos vamos a ver y bueno, gracias siempre por acompañarnos y por mostrar lo que hacemos y bueno, lo más triste de todo ha sido lo que dijiste recién, el silencio de este lugar que es el que percibís vos ahora, digamos que esté siempre ahí, sonidos, sedios, instrumentos y es definitivamente raro, sí. Aprovecha esta promo de COISPO. Si ya sos usuario de nuestro servicio de internet o lo contratás ahora, probá la calidad de nuestros servicios y ahorrá, llégate a nuestra sede y asesorate o llamar al 455-555. No sé si habrán podido apreciar lo mismo que nosotros realmente en sus ojos. Se ve la tristeza de Diego al ver este lugar con tanto silencio, tanto vacío, ojalá que para el próximo año todo cambie y realmente podamos disfrutar estas hermosas instalaciones. Gracias Diego por abrirnos las puertas de esta linda escuela. Hacemos el cierre, por supuesto, agradeciendo a toda la gente que acompaña Agenda Cultural cada semana. Nos encontrás, por supuesto, y nos seguís el minuto a minuto en nuestra web que es www.radioenserio.com y este micro también lo podés ver en nuestro canal de YouTube que es Radio En Serio Jauper y por supuesto en www.trustv.com.ar Nos reencontramos la semana que viene ya para palpitar los últimos micros de este 2020. Gracias. 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 Gracias.